Mi gallina siempre está cacaraqueando Hey, hey, tengo yo derecho a pregonar y cacarear Y hago del dolor una razón para luchar Si estoy molesta, me siento mal, mal Mi gallina siempre está cacaraqueando Con un huevo y siempre está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Con un huevo y siempre está cacaraqueando Ay, ay, alza la mano, alza la mano Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Y la cintura, y la cintura Hacia abajo, hacia abajo Nada en este mundo es imposible para mí Camino sobre el agua, me mantengo por mi fe Tengo dos ojos, dos manos, dos pies Y una buena boca para luchar como ella Con un huevo y siempre está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Con un huevo y siempre está cacaraqueando Altamira Banda 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 Show Si me gusta el ritmo, move tu cuerpo como este Venlo a la canción de la java, puso, vamos a mirar Puso uno, puso dos, puso uno, puso tres, puso uno, puso cuatro, puso uno, puso cinco, puso seis, siete, ocho, nueve y diez You can jump around and move your body to the beat Come on everybody so that I can see the heat You can jump around and move your body to the beat Come on everybody so that I can see the heat If you like the rhythm move your body all around If you like the rhythm move your body to the sound If you like the rhythm move your body all around If you like the rhythm move your body to the sound Altamira ¿Panda? ¡Yo! Mi gallina siempre está cacaraqueando Por un huevo siempre está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Por un huevo siempre está cacaraqueando Hey, sí, tengo un pollito que tengo que mantener Parte de mi vida yo la tengo que perder Para que el pollito pueda caser Para que el pollo pueda comer Nada en este mundo es imposible para mí Camino sobre el agua, me mantengo por mi fe Teniendo dos ojos, dos manos, dos pies Y una buena boca para decirte como ella Alza la mano, mira, mueve los pies Salta, mira, comer en el reggae Mueve la mano, la cintura y los pies A todo el mundo, mira, ven, sígueme Música 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 Música